Bueno, pues faltan minutos para que dé comienzo uno de los actos, supongo yo, pues que es más importante para la corporación municipal y para el Ayuntamiento, como es el pregón y la proclamación de la Guardesa. Estamos precisamente con la alcaldesa de la Villa, Teresa López, alcaldesa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nos sorprende el look, ¿eh? Sí, ya le estaba diciendo a mis conejales, ya no sé qué inventar. La verdad es que sí, hoy es un poco sorprendente este año, sí. Bueno, expectativas de cara a lo que va a ser el pregón, autoridades que nos van a visitar y, repito, es uno de los momentos más importantes de la fiesta. El más serio, digamos que es el más institucional, el más serio. Nos acompañan multitud de autoridades, directores de medios de comunicación, cantidad de gente que viene a visitarnos este día y entonces, bueno, tienes un poco la responsabilidad de querer dar una imagen seria y un poco responsable. de lo que es Medina en fiestas, pero Medina en fiestas fundamentalmente es alegría y risa. Este es el acto serio. El cuarto año consecutivo que preside, precisamente, bueno, pues esta proclamación, el último año de la corporación. ¿Hay algo en el corazón de Teresa López un poco así, bueno, pues con cierta nostalgia de lo que pueda pasar en futuros años o no? Yo creo que, aunque uno no quiera, sí que lo vive como un poco, como el preludio de un año electoral en el que no se sabe qué va a pasar. Sí que lo vivo así, incluso aunque no quiera. No me preocupa enormemente lo que va a pasar dentro de nueve meses, me preocupa lo que queda por hacer hasta que llegue ese momento. Pero, bueno, sí, sí es cierto que uno piensa, pues a lo mejor es el último año o no, ya veremos. Yo creo que no. Pues Teresa López, muchísimas gracias y ya va a empezar el acto, así que la dejamos para que siga con ese protocolo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Patricia Vicente es la guardesa saliente. La quedan minutos, ¿no?, para dejar lo que puede ser un reinado. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, cuéntanos un poco cómo has vivido este año, cómo ha sido para ti. Bueno, pues la verdad que ha sido otra vez muy especial. El año pasado bajamos la bandera, este año, bueno, pues también aquí estamos. Y la verdad que un año distinto y, bueno, desear la suerte a mis compañeras y a vivir otro San Antolín, bueno, pues como años anteriores, pero la verdad que irrepetible después del año pasado. Pero, ¿qué consejo darías a la guardesa entrante para que cumpla su papel bien en fiestas? Pues que disfrute. Que disfrute porque disfrutando, la verdad que se vive bien, que se transmite a los medinenses y yo lo único que le digo es que disfrute al máximo los 365 días del año porque son días clave muy bonitos. La verdad que durante todo el año, el Día de Reyes es precioso, el Día de las Carrozas es precioso y la verdad que son momentos que no se repiten, que no se repiten. Y dentro de la Semana de San Antolín, ¿para ti cuál ha sido uno de los mejores momentos? Para mí uno de los mejores momentos fue el Día de las Carrozas, el día de disfrutar de los niños, el ver la cara de su alegría, para mí ese es el día más bonito, bueno, sin duda el Día de la Bandera, el momento de la bandera, pero para mí como guardesa, el día que más he disfrutado y que no he podido repetir durante otros años, ha sido el Día de las Carrozas, sin duda. Dejamos a la guardesa saliente para hablar precisamente con la entrante, a lo que le queda todo un reinado por delante. Soraya Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Un poco nerviosa ahora mismo, sí. ¿Por qué? Bueno, en los momentos justo antes del pregón yo creo que todas hemos estado un poco nerviosas, es lo que toca hoy. Bueno, ¿qué esperas de este San Antolín? Que para ti me imagino que va a ser especial. ¿Qué esperas? Sí, seguro que sí, serán unos días muy especiales junto a mis compañeras y esperemos disfrutarlo al máximo todas y pasarlo muy bien. Acabo de hablar ahora mismo precisamente con la guardesa saliente, me comentaba que un día importante ha sido, por supuesto, el desfile de carrozas, la cabalgata de reyes. Para ti, ¿cuál crees que puede ser uno de los días o uno de los momentos más importantes de la fiesta? Sí, las carrozas yo creo que son unos momentos que esperamos todas, porque yo creo que es uno de los momentos más bonitos de San Antolín para nosotras, sí. Sí que creo que sí. Bueno, que te lo pases bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más, un año más, estamos con el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, que viene a acompañar a los habitantes de Medina en este día tan importante. Jesús Julio Carnero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, inicio de fiesta de San Antolín. Y yo siempre le hago la misma pregunta, ¿va a venir más días aparte del pregón? Porque Medina tiene mucho atractivo, ¿no? Pues hoy estamos ya aquí en el pregón y vamos a ver si podemos hacer algún hueco y podemos compartir o disfrutar de algún encierro medinense. Por ejemplo, dentro del programa de fiestas tenemos los encierros dentro del Instituto Nacional, unos encierros que son referencia. Pues sí, yo creo que los encierros de Medina del Campo son históricos, son historia, pero también son presentes y bueno, pues ahí está su calidad y su buen hacer además. Y yo espero que todos los medinenses puedan disfrutar de los encierros y del resto de las fiestas. Yo me imagino, claro, que el presidente de la Diputación tendrá que repartirse, porque no solamente Medina, ahora hay fiestas en Valladolid, en bastantes pueblos también de la comarca y de la provincia que tiene que estar en todos. Pues sí, tenemos dónde escoger y dónde elegir y entre Valladolid, Medina, Nava, etc., etc., bueno, pues toda la provincia o mucha parte de la provincia está en fiesta. Y bueno, yo creo que es de desear para todos los habitantes y en concreto para los medinenses, desearles todo lo mejor en estos días, que nos olvidemos un poquito en la medida de lo posible de los problemas y disfrutemos ampliamente de las fiestas con los nuestros. Bueno, pues entre los invitados nos encontramos, por ejemplo, al subdelegado de Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo. Subdelegado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, una vez más por Medina, precisamente, ¿no?, para acompañar, para rompar al pueblo en este día tan importante. Muy bien, la verdad es que venir a San Antolín, a Medina, es un orgullo para los que tenemos algún origen de esta tierra, ¿no? Y la verdad es que venimos a pasarlo bien, a disfrutar y a ver si pasamos unas fiestas tranquilas, divertidas y seguras, que es lo importante. Un dispositivo importante, ¿no?, el empleado, para que todo salga bien. La verdad es que sí que queremos que la gente pueda disfrutar con tranquilidad. Ojalá que entre todos, en la buena colaboración entre la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, haga de estas fiestas, unas fiestas, como digo, divertidas, pero seguras. ¿Alguna encierro va a estar presente o no? Pues si podemos, sí, ojalá. Lo que pasa es que a uno le tiene mucho miedo a los toros, le tiene mucho respeto. Ya uno está mayor, ya no les podemos correr como antaño. Muchas gracias. Bueno, pues alguien que está presente en casi todo lo importante que sucede en Medina es Emilio Álvarez. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, procuro estar, procuro estar, porque siempre he estado muy vinculado a Medina del Campo y me encanta estar aquí con vosotros. Bueno, por ejemplo, de todos los actos que tenemos, ¿cuál es para un hombre con esos vínculos taurinos más importantes de la fiesta? Hombre, a mí los encierros me encantan. Los encierros que tenéis me parece que son excelentes. O sea, y quizás es lo que más me gusta de todo lo que es el ambiente taurino. Bueno, aprovechando que en su día fue alcalde de Torre de Sillas, ¿cómo está llevando toda la polémica del Torre de la Vega de este año, el pregonero que tuvo sus pequeños problemas, Leo Harlen? Sí, bueno, lo del pregonero me parece impresentable. Por no emplear otra expresión más fuerte, lo que ha hecho, porque era pregonero de las fiestas, no era pregonero del Toro de la Vega. Y perfectamente, si había aceptado en un momento darse el pregón, podía perfectamente haberlo hecho. Y si no quería mencionar al Toro de Vega, que no lo hubiera mencionado. La prueba es que hemos encontrado otro mejor, que yo creo que le va a sustituir más dignamente. Y yo creo que él se va a arrepentir de haber tomado una decisión que me parece absurda. Pues muchas gracias, Emilio. Gracias a vosotros. Pues entre todos los invitados nos encontramos con el senador Santiago López de Valdivieso, que en su día fuera director de la Guardia Civil. Senador, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Bueno, una vez más por Medina, ¿no?, para acompañar en este día tan importante. Pues sí, encantado. Y además, hacía mucho que no venía al pregón, al comienzo de las fiestas de Medina, porque, ya sabía, aquí nos repartimos por toda la provincia y los últimos años no me había tocado venir a Medina. Y, por tanto, estoy encantado aquí hoy. ¿Algún cambio notado importante en estos años que no ha venido por aquí a Medina o no? Bueno, yo creo que Medina es una ciudad que ha tenido sus problemas, como consecuencia de las crisis por las que ha pasado. Pero, bueno, el horizonte es esperanzador y seguro que la marea cuando sube ayuda a todos a subir y seguro que a Medina del Campo también. Muchísimas gracias, Mómole. Gracias. ...al escenario acompañada por la concejal del Partido Popular, Rocío, Pariente Lorenzo. Un aplauso. Sube ahora María del Mar Rondón Ramos, acompañada del concejal de festejos, deportes y participación ciudadana Jesús Ramón Rodríguez Galván. Otro aplauso para ella. Y ya finalmente, demos un fuerte aplauso a la guardesa de San Antolín 2014, Soraya Pastor Martín, que viene del brazo de nuestra alcaldesa, Teresa López. Pues ellas van a recibir ahora sus bandas, que las acreditan como las nuevas representantes de esta vía estupenda y de esta gente, que ceñirán a lo largo de todo este año. Van a recibir también un ramo de flores y yo creo que hay que aplaudirlas fuertes para animarlas. Y ahora ellas van a ocupar sus asientos, se quedan aquí en el escenario conmigo, sus acompañantes descienden. Un aplauso para ellos también. Bueno, pues ahora sí que me toca decir, con la boca bien llena, que me llena de orgullo y satisfacción, presentar a una especie en vías de extinción, el periodista en activo, ya somos pocos. Bueno, sois pocos. Él ejerce su trabajo actualmente en Televisión Española y a través de un reportaje que debió realizar aquí el año pasado, contactó con Medina y se confiesa enamorado de este pueblo. Vive en Cantabria, trabaja en Madrid, pasa frecuentemente y me ha confesado que le encanta pararse aquí, y correr nuestras calles, pararse en nuestros bares, tomarse sus vinitos y sus tapitas. Le encanta el Castillo de la Mota y su estampa imponente, me confiesa. Y también las chicas de Medina, lo siento por Isabel que está ahí, su mujer, pero sí, le gustan, somos guapas. Es Tino Cueto. Tino Cueto es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Empezó desde muy temprano a ejercer la profesión, ya antes de ser licenciado en Radio Nacional de España, de Cantabria, creo que fue. Es un enamorado del deporte y como tal ha ejercido muchas veces después en medios deportivos como Marca, Radio Marca, en fin, tiene un currículum amplio, pero creo que ustedes lo conocen ya, su currículum está en el programa de fiestas, no hace falta que se lo cuente. Creo que él debe subir y contarnos todas las impresiones que tiene con Medina del Campo. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso. Vaya desperdicio que esta mujer no esté trabajando. Es un auténtico desperdicio, la verdad. Hay que reivindicar también nuestra profesión. Señora alcaldesa, señor presidente, un resto de autoridades, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estoy encantado de estar en Medina del Campo una vez más. Cuando me propusieron ser pregonero de las fiestas de San Antolín, noté una gran responsabilidad. Responsabilidad. Una hermosa misión es asumir de alguna manera el cargo de embajador de Medina allá por donde vaya. Y aceptémoslo. Yo voy a intentar por todos los medios dar la responsabilidad de San Antolín y por Medina, por el patrón de Medina del Campo. Y esa responsabilidad se convierte en orgullo. ¿Sabéis por qué? Porque es muy fácil contar y presumir de las bondades, de la grandeza de esta villa y porque me habéis honrado con esta distinción, la de ser pregonero. Desde hace unos meses ya siento... Con vuestro permiso, claro está. Desde hace unos meses, mi cabeza está trabajando para poder transmitir con claridad esta sensación. Desde que conocí Medina hace algún tiempo, algo me enganchó. La calidez, la amabilidad, el cariño con el que me trataron los vecinos de Medina cuando estuve trabajando el año pasado aquí para el programa España Directo de Televisión Española, fue muy especial. Y estas cosas, creedme, no se olvidan. Al acabar la conexión, se me acercaron, os acercasteis, en sus ojos, en vuestra mirada, en la expresión de vuestra cara, se veía ese cariño. Solo pude rendirme ante tanto afecto en un momento, además, que me necesitaba. Aquí me tratasteis como en casa y me convertisteis en parte de vuestra familia. Y es, por mi parte, cariño y admiración. Y luego he vuelto a conocer estas calles, como dice Antonia, a tomarme unos pinchos y un vino, o varios, como esta mañana, de rueda, evidentemente, a escuchar, o más bien a poner la oreja. Ya sabéis, somos periodistas y los periodistas, somos un poco cotillas. A poner la oreja en las tertulias de mis vecinos de bar y terraza. Y he sentido ese calor, el calor del castellano recio. Ese carácter con el que me siento identificado. Y es que Cantabria y Castilla tienen muchas cosas en común. Y el carácter es una de ellas. No en vano, aquí vivió aquel pueblo heroico y guerrero de pensión con tranza de lo suyo. Los taxeos, que más tarde se asentaron en Cantabria, donde también lucharon de forma heroica contra el invasor romano. Somos descendientes de ese tronco, aunque de eso haga ya más de dos mil años. Y yo creo que se nota. Por eso me siento en casa cuando vengo a Medina. Hay pocas cosas que marcan tanto como el temperamento castellano. El castellano, ya lo hemos dicho, es recio, a veces duro, quizá condicionado por el medio en el que ha vivido y se ha desarrollado durante siglos. ¡Viva San Antolín! ¡Viva! ¡Viva Medina y viva los medinenses! ¡Viva! Pues después de este bonito pregón yo ruego a la alcaldesa que suba al escenario y que dirija unas palabras a los medinenses. Un aplauso para ella también. ¡Viva! Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Tino por haber descrito por haber descrito con toda fidelidad lo que es Medina y lo que son los medinenses. Porque efectivamente ese carácter recio, noble y que se entrega eso es lo que describe exactamente a Medina del Campo. Yo hace cuatro años que subo aquí y os saludo. Y hace cuatro años que os deseo felices fiestas. Y hoy me preguntaban que cómo estoy viviendo este último año. Por primera vez este año no estoy enormemente estresada, no estoy enormemente tensa. Y por primera vez este año estoy disfrutando, disfrutando de verdad, disfrutando de las caras de mis vecinos, estoy disfrutando de la música, estoy disfrutando de las peñas, estoy mirando, miraba esta mañana, cómo ponían la bandera y sonaban los novillos y a mí me emocionaba y sentía ganas de llorar. Estoy disfrutando de verdad este año. Estoy disfrutando porque no estoy estresada, porque me habéis enseñado que pase lo que pase, siempre estáis ahí para rendirme una palabra de cariño, que si las cosas no van bien me decís ánimo, alcaldesa. Yo me bauticé con aquel encierro en el que no entro ni un toro, ni uno, seis toros corriendo por ahí y no oí ni una sola crítica de mis vecinos. He necesitado cuatro años para disfrutar de vosotros, de vuestros rostros, para ver a las madres como traen a sus niñas y las miran con esa cara de pasión, no me extraña. Así es que solo puedo deciros que muchísimas gracias, que lo he aprendido un poquito tarde, que debí de haber entendido el primer año que estáis ahí siempre, siempre a mi lado, al lado de la corporación y ahora, por fin, os miro y lo siento de verdad. Muchísimas gracias, medinenses, muchísimas gracias, vecinos y vecinas. La alcaldesa va a hacer entrega de un obsequio al pregonero Martino Cueto. Bueno, le voy a hacer entrega de una de las cosas que es emblema de Medina del Campo, es un facsimil de la primera letra de cambio que se editó aquí en Medina. A mí me encanta, me parece preciosa y se la entrego a Tino con todo el cariño y en vuestro nombre y con todo el amor. Gracias. Bueno, pues con esto, inesperado por mi parte, por supuesto, uno se emociona aún más y a uno le entran más ganas de seguir aquí, de permanecer aquí mucho tiempo y de volver cuanto antes. Muchísimas gracias a la alcaldesa y muchísimas gracias a todo Medina.